Nueva historia Nueva historia De Among Us Amigos Perdidos, tristes Otra vez perdí Otra amiga de Among Us, es amarillo Su nombre es Ay Dios Su nombre era Z, Z Z Z creo que era Z-O-L-L-A Creo que ese era su nombre Z-O-L-L-A Lo que pasó Aquí es que era mi amigo Porque confié en el Frenamente en la primera partida Y me tocó ser impostor en la segunda Así que le enseñé que era impostor Y no lo maté Terminé ganando la partida Lo maté por accidente Así que dije a todos que era yo Y confió en mi Después en la segunda partida A él le tocó ser el impostor Y como a él le tocó ser el impostor Me lo enseñó Mató a todos Y solo nos quedaba rojo, yo y amarillo Y cometí un error Dije donde y después dije rojo que lo vi Y esa noche ha sentido como No sé quién es O ahora sé quién es Sí Típico de los impostores Pero tranquilo, tranquilo Ganamos la partida porque amarillo También era mi cómplice Ok, los dos éramos cómplices Porque él fue cómplice una vez Y yo fui cómplice otra vez Ok, como sea Como fui cómplice Él es Gané y Y nos leímos en la cara todos Porque éramos trabajo Y el rey de esa sala El dueño de esa sala dijo Se salgo Por ser Por trabajar juntos Te voy a echar de la partida Junto con el amarillo Por trabajar juntos Porque así Nunca en la vida Jamás íbamos Iban a ganar Si uno de los dos Le tocaba impostor O si los dos Le tocaban impostor Así que Esa fue la historia Sad, 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 sad Pero cuando pasó esto Yo me chingaré ahí Porque dije O sea, o sea, o sea Como que El dueño de la partida Está enojado, eh No sabía Pero sé que Su nombre es O sea, él empieza con Q Así que Buu Para el que empieza con Q Y sí Para el que Empieza con Z Así que Adiós Te quiero amarillo Donde quieras que ten Amén, amén Te amo Que Dios te bendiga Adiós Video corto Otra historia de Among Us Voy a hacer otro amigo En Among Us Y vamos a ver cómo va